El sistema financiero es tan estable, es tan robusto, que acaba de dimitir el CEO de UBS. Imagínate el pánico que se huele en esos ambientes con la que se viene encima. Este vídeo no es un consejo financiero y no tomes decisiones financieras basándote en la información de lo que voy a explicar a continuación. Esto es simplemente mi opinión en un océano de opiniones. Tienes que estudiar y desarrollar tu propio criterio. Hace 6 meses avisé de exactamente la situación que estamos viviendo ahora. Una crisis de liquidez y de hecho el vídeo llevó a casi los 3 millones de reproducciones. Hace 3 semanas con las quiebras de los bancos que todo el mundo conoce, volví a hacer un vídeo que llegó a los 4 millones de reproducciones por exactamente lo mismo. Donde explicaba la crisis de liquidez que va a atravesar en el futuro el sistema financiero. Y lo voy a volver a repetir en este vídeo para el que no lo haya visto. Lo primero de todo es que no te van a avisar. No lo han hecho nunca y esta vez no va a ser diferente. Porque hay algo más importante que decir la verdad y es la estabilidad. Quieren mantener la confianza, el control y que las cosas continúen con la máxima normalidad posible. Y no, no es el apocalipsis de la civilización. Simplemente es una transición controlada que puede asustar mucho pero que está perfectamente planeada, diseñada y que estamos viendo cómo se ejecuta en primera persona. Lo que estamos viviendo se ha repetido antes en la historia. Solo que a diferencia de antes ahora tenemos y disfrutamos de unas tecnologías que antes no podíamos disfrutar. Y me refiero a blockchain o GLT. La inflación está descontrolada. No se va a poder devolver las deudas que son literalmente impagables. Y hay un peligro de recesión. Con lo cual hace falta sacarse unas de la manga para continuar con la economía. Y no solamente continuar con la economía, sino hacer que haya un periodo de crecimiento. Y ese periodo de crecimiento va a venir de la mano de la tokenización del sistema financiero entero. Obviamente, no solamente de la tokenización del sistema financiero, sino de absolutamente todo. En concreto, de los activos que son más ilíquidos. En resumidas cuentas, absolutamente todo va a ser digital. Cada vez va a haber más tecnología y cada vez el recurso humano va a ser menos necesario. Entre otros motivos, porque cada vez va a ser más caro y la tecnología lo va a sustituir con muchísima facilidad. No solamente por blockchain, sino también por la inteligencia artificial y el resto de tecnologías disruptivas. Que están haciendo que el ser humano tenga que reinventarse profesionalmente varias veces a lo largo de su vida. Lo que va a ocurrir es que, literalmente, van a abandonar todo el sistema financiero antiguo. Todo el sistema contable antiguo. Y van a empezar uno nuevo, desde cero, basado en blockchain o realty. Esto ya ha comenzado. Va a ser una transición. Y, con el paso del tiempo, las piezas del puzzle van a ir encajando cada vez con más claridad. Pero no es casualidad que, desde que se lance ISO 20022, justo comience la crisis de liquidez del sistema financiero tradicional. Se está pagando progresivamente un sistema financiero mientras se va a comenzar a iniciar el nuevo, basado en blockchain o DLT. Y, efectivamente, todos estos años, mientras los medios de comunicación te decían que las criptos son una estafa, en realidad, los reguladores y, en especial, los bancos centrales, han ido preparando el terreno para adoptar esta tecnología y mejorar el sistema de comunicación interbancario, hacerlo más robusto, más completo, más fiable y más transparente. No te fijes en lo que dicen, fíjate en lo que hacen, dónde ponen su dinero y, sobre todo, dónde ponen a las personas que ellos consideran relevantes. Como, por ejemplo, las personas encargadas de salvaguardar la primacía del dólar como divisa de reserva. Y estoy hablando de dos instituciones que son especialmente importantes. La Reserva Federal de los Estados Unidos y el Tesoro de los Estados Unidos. Estas dos instituciones, tanto el Tesoro como la Reserva, tienen conexiones muy profundas a través de Mike Lebar y Rossi Ríos con Ripple. Saben que viene una crisis de liquidez, saben cuál es la solución y, cuando llegue el momento, entenderemos el potencial verdadero de blockchain o DLT. Saben cuál es el problema y saben cuál es la solución al problema que ellos mismos han generado. Por eso, al frente de The Federal Deposit Insurance Company, una de las instituciones encargadas de supervisar la crisis de liquidez que ha sufrido Silicon Valley Bank, está Gary Gensler, que demandó a Ripple, y también Sandy O'Connor, que está en la junta directiva de Ripple. Y también Michael Barr, al frente de la Reserva Federal, está supervisando la crisis de liquidez que ha sufrido Silicon Valley Bank. Estás viendo una transición controlada que los medios de comunicación no te van a contar, porque tampoco lo saben.